Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, el día de hoy tenemos revisión de cartas, las cartas de la semana, las que han salido durante el evento de Black Friday, los record breakers que ven aquí, las que han salido en objetivos, en SBC, las más interesantes por supuesto, estaremos aquí revisándolas, por aquí bueno, ya tenemos las cartorras que han salido durante el evento, las que están en sobres, unas que salieron hoy día como Bardi, que están muy interesantes, vamos a revisarlas pues. De aquí tenemos objetivos también, Rodrigo que va a ser el primero que voy a revisar, una carta que bueno, valdrá o no la pena para mí sí porque es gratis, pero me imagino que no debe ser increíble, de todas maneras tiene buen ritmo, posicionamiento, una carta ahí para tenerla pues, porque tiene buen regate, está interesante, para ser gratis está muy bien, así que bueno, una carta que no vale la pena preguntar si lo vale o no, pues si es gratis, es una carta que te la regalan. Y este tipo creo que ya desapareció, así que, o no sé si está todavía, pero igualmente ya no lo reviso porque no me interesa mucho. Pero bueno, aquí empezamos Mbappé, no lo voy a revisar, todos saben de que es de lo mejor del juego, Bardi hay que revisarlo, obviamente una carta que es como el Harry Kane que salió que cuando apenas salió estaba extinto, una carta que tenía unos números brutales. Este tipo, bueno, 5 puntos más en tiro, en regate, que es lo que le hace falta, tiene pase también, le subo hasta 70 que igual sigue siendo muy malo, de todas maneras sigue siendo una carta poco ágila, bueno 77 de agilidad no me parece tanto, 82 de regate, no sé, tiene 3 y 3, una carta que está extinto en casi 700 mil monedas, no sé la verdad, no sé qué opinar de Bardi. Una carta que yo siento que debe ser, bueno, muy chetado, pero un Rashford me imagino yo que será mejor, tiene buen tiro social, pero tiene 3 de pierna mala. No sé, no sé la verdad, no creo que lo valga, pero es interesante, esperemos que con el tiempo baje el precio, puede estar interesante. Carlitos Vela, estas cartas las estoy viendo recién, recién estoy reaccionando a las cartas que pueden estar muy interesantes, algunas que todavía no he revisado. Pero, ojo a Carlitos el tiro que tiene, uff, es que le sube mucho, 8 puntos más en ritmo, claro, 6 puntos más en pase, queda un buen MSO, pero delantero incluso, delantero incluso. Tiene 2 de pierna mala, eso es lo malo, por banda igual ya puede ir, porque tiene 88 de ritmo. Pero bueno, en la MLS por ejemplo, para juntarlo ahí con esos que, con Opara y todos los gringos que salieron, bueno, están saliendo cartitas de la MLS muy buenas. Así que, está interesante, 70.000 monedas, me parece bien. Incluso es revulsivo ahí, si es que te llega a salir Falcao, que mucha gente también le ha echado el ojo, porque... Uff, es que, le sube, claro, le sube 19 puntos más en ritmo, porque claro, estaba muertísimo este Falcao. Tiene una cartorra, amigo, una cartorra, esto es una carta increíble. Tiene 4 de pierna mala, 3 de skills, eso es lo malo. Pero tiene un tiro magistral, tiene pase corto, tiene cabezazo 98, que a pesar de ser bajo, es importante el salto también. Está muy bien. Tiene buen regate. Este es un... está para probarlo, sinceramente está para probarlo. Mira, tiro fino con el exterior, cabeceador, no, amigo. Está muy buena esta carta. Esta no la había revisado en detalle, pero está muy interesante. Sancho, una carta que también, de las más bonitas, pues, ya, porque tiene skills. Es una carta que sufrió la caída de ritmo en este FIFA. Y el tiro le subieron 9 puntos, ojo. Uy, amigo. Claro, es que yo estoy recién reaccionando a las cartas. 91 en definición, 93 de posicionamiento. Yo lo encuentro, pero espectacular, amigo. En regate, claro, no le suben, pero bueno, es lo que le hacía falta, el tiro. El tiro y el ritmo un poco más. 85 de sprint, está bien igual. Ahí está más razonable el asunto. Pero está muy bueno, porque el tiro, para ocuparlo de MCO, ya está importante. Y el pase es muy bueno. Está muy importante, está muy interesante esta carta en la Bundesliga. Por banda, bueno. Al final es una carta que le suena en ritmo y todo el tema. Pero yo siento que se podría aprovechar el tiro. De todas maneras, igual en la banda, muchas veces uno le pega portería. Así que está muy buena la carta. 300.000, bueno. Por ser Sancho, 5 skills y todo el tema, está bien. Uy, amigo. David Silva, Davidcito. Una carta que tiene, esta que tenía muy poco ritmo. Ya en todos los FIFA tiene poco ritmo. Pero le suben 18 puntos. Y queda una carta más que usable, pues. Tiene posicionamiento. El tiro B es, puta, está bien para hacer un MCO, por ejemplo, por ahí. Pero es una carta que siento yo que es para disfrutarlo nomás, ¿cierto? No es para tomárselo tarde en serio. Tiene buen regate, sí. Y el pase es magistral. No. Esta tiene una carta para disfrutarlo. Es una carta del oasis. En un futuro sí o sí lo vamos a probar. Está muy bueno. Tiene rasgo tiro fino. Eso es lo que importa. Muy interesante el gato. Bueno. Uy, fábrica que salió hoy día. 100.000 monedas que creo que irá bajando poco a poco. Tiene buen tiro. No tiene definición, pero para ser un mediocampista, MCO ofensivo, por ejemplo. Está interesante. MCO incluso. El pase que tiene amigo, no. Muy bueno. Regate también está muy bueno. Muy interesante, ¿ah? Tiene estamina. Y le suben, claro. Es que le suben 37 en ritmo, 15 en ti. No, no, no. No, señor. Es que esta carta la rejuvenece, pues. Totalmente. Está muy interesante, fábrica. Muy interesante. Lo malo es que tiene 33. Bueno, por eso igual es una carta tan barata. Pero interesante, pues. Una carta linda. Bueno. ¿Qué tenemos por aquí también? Oscar. Muy interesante. Van Dijk no lo reviso y Donnarumma tampoco. Oscar sí que es una carta buena porque tiene link con, si no me equivoco, con Talisca, con Paulinho, con todo eso. Que son interesantes. Así que está muy bueno, pues. Está muy bueno este Oscar para dar link ahí perfecto y todo el tema. Perfecto, ¿cierto? Creo que es del mismo equipo. Y bueno, tiene buen regate. Muy buena agilidad. Buen pase. Muy bueno el pase. Está muy bueno el pase. El tiro también tiene. Está muy interesante. Tiene 4 skills, que son lo básico. Tiene cositas este Oscar. Y está barato. Ojo al detalle. Ojo al detalle. No sé. Este creo que con Alessandrini. Bueno, es que lo tengo aquí. Con Alessandrini creo que... Claro, es de la misma liga. Así que también le puedes dar aquí... Si está buena, está buena la liga china este año. Ojo al detalle. Están sacando cartas muy rápido de esta liga. Bueno, Van Dijk no lo voy a revisar tanto. Tanto. Le suena ahí 1-1-1 y en pase. Listo. Una carta que... F. Muy caro. Este es el equipo. Muchas cartas baratas que son muy bonitas. Fábrega, Falcao, Oscar, Carlitos Vela. Bueno, todas las baratas son interesantes. Todas. Así que está bueno el equipo, la verdad. Me gustó este evento. A mí me gustó mucho porque rejuvenece muchas cartas como Falcao, Teago Silva. O sea, Teago Silva, David Silva y todo el tema. Así que está bueno. Está bueno el evento. Vamos con Deulo Feo. Una carta que salió en Objetivo. Que está para ir a hacerlo esta semana. Muy buena la carta porque... Bueno, ya lo pasamos. A ver, pues es gratis. Tomemos en cuenta eso. 95 de sprint. 93 de sprint. Bueno, 95 de aceleración. 93 de sprint. Tiene buen tiro. 80 para arriba en todo. Bastante decente. Buen pase también. De 85 para arriba en... Bueno, de 84 para arriba en las cosas importantes. Pase largo, bueno. El centro es importante, por ejemplo. Ya la visión de juego también está bien. La curva igual para el centro. En regata, amigos, una maravilla. 99 de agilidad. 90 de balance. 93 de dribbling. Control de balón. Una carta que debe ser exquisito para... Alto en ataque. Bajo en defensa. Ojo a eso. Que también en tema de posicionamiento importa mucho. Y bueno, una carta que para Redulsivo, por ejemplo, te puede venir espectacular. Es un pulmón que siempre hace falta ahí arriba. Muy, muy bueno este duro feo. Muy bueno. Mucha gente tal vez ya lo habrá probado. Ahí me pueden dejar en los comentarios qué les pareció. Porque yo todavía no lo hago y tiene una pintaza, pero maravilloso. Me gusta que sea extremo izquierdo porque así no nos quita la posición de Adama. Claro que sí. Aunque igual de extremo izquierdo está... Ah, no, pero el Chucky Lozano es extremo derecho, ¿cierto? Claro, mejor aún. Ahí tenemos a dos velocistas por la banda en la serie A. Así que igual lo voy a ver. Porque claro, esto es una carta que si estuviera en el mercado costaría lo que cuesta el Chucky. Aproximadamente. Claro, algo así. Porque igual tienen cosas muy parecidas, muy similares. Y aún así me parece mejor de duro feo. Así que está muy bueno. Está muy buena esa pareja de extremo en la serie ahora. Bueno, pasamos a Alessandrini, chicos. 100.000 monedukis y una carta de aquellas. Yo ya lo hice. Ya lo probé. No va a haber ruido de Alessandrini porque ya no la hice. Igual estamos con el FUT Champions y todo el tema. Entonces no quiero jugar tantos partidos. Pero de todas maneras ya tengo la opinión de Alessandrini. Al menos de algunos partidos que lo probé. Y me parece, amigo, muy similar al de aquellos años. A este Alessandrini. A este, al de FIFA 18. Me parece muy similar. Amigo, qué cartaza que tenía en este FIFA. Era mejor que Messi incluso. Para mucha gente era mejor que Messi. Bueno, este Alessandrini a mí me parece muy bueno. Me parece que vale la pena. Para mí por 100.000 monedas. Es una carta, mira, innecesaria. ¿Por qué innecesaria? Porque hay muchas cartas que pueden solventar un poco lo que hace Alessandrini en la cancha. Si lo copas por banda. Puta, con un Dembelero más y listo. Si lo copas por banda ahí. Cualquier un chukilo sano incluso. Lo compras casi por lo mismo que te cuesta este y listo. Pero no es una carta que sobra tampoco. Porque es una carta que es muy utilizable. Y de aquí a mucho tiempo más, creo yo. Va a ser utilizable. Así que lo veo bien. Es una carta que tiene buena nacionalidad al menos. Porque al no ser de una liga que todo el mundo tiene. Que igual le puedes dar química con brasileño todo el tema. Que está bueno eso. Aún así sigue siendo una carta muy poco usada para titular. Siento yo. Porque igual de titular ya están las mejores cartas. De revulsivo tiene una pintaza increíble. De todas maneras no creo que sea como la carta que mejor te va a rendir del equipo. Ni mucho menos. Pero siento que puedes hacerlo bien. De todas maneras como digo es una carta que yo la haría. Porque puta 100.000 monedas. Es una inversión que te vale la pena. Porque dura mucho tiempo. Así que no lo veo mal del todo. Innecesario si es que uno ya tiene el equipo armado y está conforme. Pero si necesitas como ese revulsivo ahí. Ese no sé. Sobre todo a los que probaron el Alessandrino en FIFA 18. Que les encantó. Háganse a este. Porque es lo mismo. A mi vez es increíble. Es la misma carta. Me encuentro muy buena. Claro es que aquí no es un if. Es una carta que realmente. Ya parece como el cuarto o tercer if. Así que está muy bueno. El Kun Agüero. Una carta que ya le hice review. Subí el video ayer por si lo quieren ver. Medio millón que cuesta. No lo recomiendo. Si quieren ver la review como digo. Ahí con la opinión más detallada. No lo recomiendo. Muy caro. Es una carta que le baja en tiro a la carta normal del Kun Agüero. Pero si se haga otra carta al Kun Agüero. Ya le empieza a subir más el tiro incluso. Le empieza a subir un poco el regate. Y ya quedaría lo mismo que el otro. Al final uno está pagando por el ritmo solamente. Y pagar medio millón. Yo no lo haría. Yo la verdad no lo haría. Pero es bueno. Ya es buena carta. Pero es que ya tiene una que es buena. Que es la normal. La normal no corre. Eso es lo malo. Este tipo. Obviamente es mucho más rápido que el otro. Pero no es como que tenga que envidiarle mucho. La normal al flashback. Porque este tipo. Bueno. El Kun Agüero es una carta que te sirve si eres un fanático del Kun Agüero. Si eres. Puta. Si te encantó el Kun Agüero en otro FIFA. No sé. Es una carta que debes saber realmente si te gusta o no la normal para hacerte a este. Porque si la normal no te gusta. Puta. Este corre más nomás. Pero el resto es casi lo mismo. Tiene peor tiro. Y el tiro la verdad es que se nota que tiene peor tiro. Así que por eso. Es una carta que ojo cuidado. Cuidado. Ojo cuidado. Si se lo quieren hacer. Puta. Si se compran el Kun Agüero este que debe estar. A ver. ¿En cuánto está? Están 40.000 monedas. Yo compro el Kun Agüero normal. Lo pruebo. Y si me gusta mucho. Y siento que le hace falta ritmo. Listo. Me lo hago. Pero la verdad es que no. Puta. Para eso te hace sazón. Y tienes una carta 20 veces mejor. ¿Cierto? Así que no lo recomiendo. Pero es bueno. Ya. Es bueno. Pero no lo recomiendo por el precio que tiene. Porque es intransferible. Una carta que igual. El Kun Agüero no. Puta. De delantero. Y después ya. No hay donde ponerlo. Así que por eso no lo haría tan. Con tanta seguridad. Y. Memphis Depay chicos. Una carta que salió el día de hoy. Muy buena. Muy interesante. Pero. ¿Qué pasa? Para mí el precio está bien. ¿Ya? Porque si vemos el precio del 86. Está. En 70.000. Algo así. ¿Ya? Y un SIF. Yo creo que podría duplicar el precio. No está mal. ¿Ya? Porque te sale más barato. Incluso con las medias que tienes ya en el equipo. En el club. Pero es una carta que bueno. Este tipo lo está haciendo bien. Saca otro IF. Y cagaste. Cagaste con esta carta. Una carta que ya después no puedes vender. Le sube 3 puntos en tiro. Y el resto un puntito por allá. Por acá. Y sería. Eso es lo malo. Ahora. Igual le sube. Claro. Esto no lo había notado. Le sube 11 puntos más en compostura. Y en tiro lejano. 10 puntos más. Claro. Por eso es un flashback. Bueno. Es un moments. Realmente. Que eso está bueno. Que le suban muchos puntos en algo muy particular. Para que ahí se note la diferencia. Pero son. En long shot. ¿Valdrá la pena o no? ¿Valdrá la pena gastar? Intransferibles por este Depay. Porque una carta es un tipo que puede sacar más cartas. Muchas más cartas. Entonces puede. De aquí a un mes. Por ejemplo. Seguirá siendo el mejor Depay. Eso es lo que me. Lo que me queda la duda. Pero de qué es bueno. Bueno. Yo. Le doy el visto bueno a esta carta. Tampoco siento que sea indispensable. Ya. Aún así. Le doy el visto bueno. Porque tiene mejoras que son importantes. Un precio que igual es. Acorde a la mejora. Así que lo encuentro bien. Para la gente que le gusta la liga francesa. Que le gusta Depay. Porque no es la mejor carta del juego. Ya. No es el mejor delantero que vas a tener. En el mercado ya tienen a jugadores que son mejores. Pero de que Depay es buena carta es bueno. Y el precio está bien. Yo lo encuentro bien. La verdad. Para la gente que sabe que se está haciendo una carta. Que puede ser superada. Muy pronto. Y está de acuerdo con eso. Puta. Feliz pues. Porque en este momento. A día de hoy. Para mí. Vale la pena. Al menos. Así que. Ahí está chicos. Esa fue la revisión de las carturras. No sé pues. No sé qué opinan. En la descripción. O sea. En los comentarios me pueden dejar ahí. Preguntas sobre cartas. Sobre cuál vale la pena. Si es mejor este que el otro. Y entre ustedes mismos se responden. Porque yo la verdad. No leo los comentarios acerca. Acerca de preguntas sobre cartas. Porque obviamente no las he probado todas. Pero ahí si la gente lo sabe. Si tienen la opinión. La respuesta para la pregunta. La ponen ahí. Y ayudan a la gente. Pues así nos ayudamos entre todos. Ya. Ahí está chicos. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero. Un abrazo. Gracias por ver el video.